Desde la Federación Colombiana de Municipios, Dirección Nacional CIMIT, seguimos trabajando por la seguridad vial del país. Nos sentimos contentos, orgullosos de recibir este gran premio que se le ha otorgado a la Federación, junto con nuestro operador, SONIP, y nuestra empresa, Kipus. Donde nos han hecho este reconocimiento por la gran labor que ha desempeñado tecnológicamente el sistema a nivel nacional en la categoría de gobierno. De verdad que es un orgullo recibir este gran premio que otorga FEDESOF. El reconocimiento que se le hace, obviamente, a la Federación Colombiana, a todos los equipos de trabajo, tanto de los operadores como de la misma federación y, por supuesto, a todos los municipios de Colombia. El reconocimiento se extiende a todos nuestros alcaldes y alcaldesas del país que hacen parte, por supuesto, de la Federación Colombiana de Municipios. Seguimos llevando tecnología de punta a las regiones, tecnología de punta a nuestros municipios y, por supuesto, a nuestras capitales. Gracias a FEDESOF por este reconocimiento y gracias a todos por hacer parte de ello. Muy importante reconocimiento. Este es el reconocimiento más importante en el tema de software e industrias de las tecnologías de la información a nivel Colombia. Es un premio que nos dan por haber implementado la sede electrónica de CIMIT, que es una herramienta, una plataforma que integra a nivel nacional los 1.102 municipios, fortaleciéndolos para que ejerzan mejor el control sobre las vías nacionales y, sobre todo, con el tema de sede electrónica, permitiéndole a los ciudadanos, facilitándole la forma de interactuar con el Estado y generando valor público, generando beneficios para todos. ¡Gracias!